El ruido de la pirotecnia afecta gravemente a los adultos mayores y a las personas con problemas de salud. Sumate vos también a la campaña Más Luces, Menos Ruido. Que tu festejo no sea el sufrimiento del otro. Municipio de Luján. Más Luces, Menos Ruido. Por aquí pasaron artistas, cantantes, músicos, referentes sociales, mandatarios. Todos nos dejaron algo y por supuesto queríamos reflejarlo en este especial de fin de año. En primer lugar, Julio Galar, un veterano de guerra de Malvinas, de acá de la ciudad de Luján, donde en una parte muy emotiva del programa nos muestra un objeto, algo muy especial, que fue con él y volvió con él de las Islas Malvinas. Porque lo que yo traje de Malvinas, como fue vino, es este rosario. Yo soy exalumno marista, donde se rezaba mucho rosario, estaba el mes de María en octubre y obviamente que el hombre de fe le da un plus de fortaleza más para poder sobrevivir en situaciones extremas. Así que este rosario es el que me acompañó. Acá vemos el hilo de nylon viejo, deshilachado ya, la llave del candado de mi bolsón portequipo. La cruz que me entregó mi mamá, con Jesús, el día martes 13 de abril a la mañana, cuando los vi por última vez, a través de la alambada allá en el fondo del regimiento, mi vieja me lo entregó y yo lo gasté acá. Y la medalla de la muerte de identificación, que se dice, donde con la punta del sable bayoneta allá en Malvinas, le puse galar a positivo. ¿Sí? Para la identificación. Galar a positivo, que no lo quise tocar mucho porque se borraría. Eso fue con vos y volvió con vos. Estuvo en Malvinas. Estuvo en Malvinas y es lo que le dejo a mi generación, a mis hijas, a mis nietos, y que obviamente lo comparto con ustedes. Flavia Porto es licenciada en Letras, estuvo en la segunda entrega de esta tercera temporada aquí en Uno Más Uno, y nos dejaba una linda reflexión de cómo ella se encontró y de qué le sirvió la literatura y la lectura desde cuando era muy pero muy chiquitita. La escuchamos. Fascinación de leer 15 o 20 veces el mismo libro que tenemos muchos, tienen muchos niños y jóvenes, por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas. Era un libro que para mí me daba la oportunidad de meterme, sumergirme en otro mundo, ¿no es cierto? El Maravilloso, que claro, hoy lo veo para estudiar y bueno, digamos, es otra historia, pero que en ese momento esa lectora pequeña lograba escabullirse en un mundo completamente abstracto. Y creo que eso era lo que me permitía a mí la literatura, ¿no? Yo siempre lo digo, no tengo ningún empacho, no tengo ningún problema, vos sabés que yo no me guardo nada, ¿no? Viví en una familia muy problemática, muy problemática en muchas aristas y leer para mí era una forma no solo de construirme como lectora, sino un momento de escaparme hacia otra realidad y poder sentir un vínculo casi erótico con la literatura en el sentido de sentirme en otro mundo y que me dé algo de placer. La médica psiquiatra Ángela Puglia dejó muchísimas reflexiones y todas muy, pero muy interesantes. Y como su especialidad es la salud mental, le preguntamos para ella qué significaba la locura, qué connotación tiene para ella, que es especialista en salud mental, la locura. Me parece que todos tenemos, no sé, niveles de locura, por así decirlo, y en diferentes niveles de nuestra vida, no sé, no podemos pretender que la vida sea un equilibrio constante, al contrario, la vida es la lucha contra el desequilibrio constante, ¿no? Repetime esa palabra, ¿cómo es? Esa frase. Me parece que la vida es la lucha contra el desequilibrio constante. Yo, por lo menos, trabajo todos los días para que mi vida sea ordenada, para ordenar la vida de mis pacientes, y me parece que todos tenemos un poco de esa locura. Cualquier persona, cualquiera de nosotros en una situación extrema puede volverse loco. ¿Pero es bueno tenerla en alguna medida? Yo creo que sí. Carlos Dantón Cepaquercia, no solamente lo conocemos por ser el jugador que hizo el gol más rápido en el fútbol argentino, es una historia viva de nuestro fútbol. Jugó en River, jugó en gimnasia y en un montón de equipos donde fue goleador siempre. En una parte de su paso aquí por uno más uno, en una divertida anécdota, nos contó de cuando cobró su primer sueldo en River, su primer premio, lo robaron y quién lo ayudó en esa tan difícil situación. Un mago, un señor como persona. Sí. A mí en River, cuando perdemos ese campeonato, me tocó ir a cobrar los premios. Bueno, fuimos, había un banco, fuimos a cobrar los premios, fuimos al club, nos dan el cheque. Fíjate que yo no había jugado las finales. Yo estaba entre los 18. El que jugaba cobraba más. Claro. Yo cobraba cierta cantidad de plata. Entraron, íbamos a cobrar, salían, salían. A mí me dan la plata. Yo no tenía auto. Agarro la cartera, cobro la plata, la pongo en la cartera y salgo. La pongo abajo del brazo y salgo. Tomo un remí para irme a mi casa. Sí. Irme a mi casa y venir esa noche acá a Luján. Que mi señora ya estaba acá. Y salgo de ahí, se me para un auto al lado. Revolver en la panza, año 78, época de los militares que dicen que las entraderas son nuevas. Sí. Dame la cartera, así nomás. De traje y corbata. Claro, yo reaccionando estaban adentro del banco. Los tipos estos. Te hicieron, te estaban vigilando. Estaban pispeando, claro. Los otros paraban con el auto y se iban. Paraban con el auto a la puerta del banco y se iban. Bueno. Te robaron. Me robaron. ¿Qué? Así, ¿qué hago? Fui hasta otra vez cinco cuadras hasta el club y les dije para ir a hacer la denuncia. No por nada. Y llego y estaba el pato y estaba el veto. Cobrando ellos. Filiol y Alonso. ¿Qué te pasó? No, no, esto. Bueno, ¿qué va a hacer? Pero dígame, ¿qué me chedrea tengo aquí? Bueno, le dijeron, Juan, acompáñalo. Pero para antes acompañarlo, ¿cuánto cobraba este chico? ¿20? Sacá de la caja y me dieron los 20 que yo cobraba, vamos a poner 20. Lo que te robaron. En efectivo. Y me dieron un diario y me lo metieron dentro del diario. Salí con la plata del cheque cobrada. ¿Iniciativa de quién fue? Pato Filioli y el veto que estaban en ese lugar. Estaban cobrando en ese momento. Ninguno dijo nada, al contrario. Todos los muchachos, si yo cobraba 20, yo cobraba 100, vamos a ponerlo. Sí, sí, sí. Le contó sacarse dos pesos cada uno y me devolvieron una plata. ¿Te hicieron una vaquita entre ellos? Sí, y que ese me llevara en el auto y a hacer la denuncia. La actriz Vanna Passeri nos contó cómo es ponerse una máscara, cómo es interpretar un personaje, más allá de los estados de ánimo, más allá de lo que le atraviesa en su vida personal, cómo es la preparación de un actor o una actriz en su caso. Más allá de todo eso, cómo es prepararse, cómo es ponerse al frente del público sin mediar ningún tipo de inconveniente. Vos le preguntás a muchos actores y actrices y siempre te van a decir lo mismo. Te puede doler la cabeza, estar descompuesto, lo que te pase. Pero vos subís al escenario y te olvidás de todo. Es mágico. Qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tarda uno en eso? Yo creo que es el proceso ya desde el momento de compartir entre camarines o el lugar ya, o sea, como la previa, lo que se dice la previa. Esa conexión. Sí, ya empezás con la peluca, que el maquillaje, que el vestuario, que esto, o sea, toda esa mística ya te llena de otra energía, te cambia la energía y te olvidás de la afuera por un rato. El historiador y cineasta Ignacio Cabrera, en un pasaje del programa, nos cuenta de su trabajo realizando un documento, un documental, mejor dicho, de la historia del peronismo en Luján. Y todos los problemas, todos los altercados que tuvo, en un ambiente donde él no conoce tanto y que es muy especial y tuvo que surfear bastante para hacerlo de la mejor manera. Fuimos recorriendo la historia del peronismo de Luján. Otro tema apasionante también. La mitad de las cosas no se podían publicar. Siempre algún ofendido, o alguno que apareció y el otro no. Sí, 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 qué cosas. Pasan, pasan. Qué cosas bravas también. Siguen pasando. Son épocas pesadas, viste, los años 70. También. Yo entrevisté a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo, no, por supuesto, digamos a los que me decían, mira, ¿por qué no vas a entrevistarlo a tal? Yo no tenía ningún problema. Y ahora que lo veo a Cotto, a mí me quedó una... Hace poco falleció. Claro. Y me quedó una tercera parte. Fue riquísima esa entrevista, que todavía no la edité. Y vos sabés que él dijo, yo quiero pedir disculpas públicamente, quiero que quede grabado, porque yo voté la institución de Miguel Prince. Y estoy arrepentido de eso, dijo. Quiero que esto quede grabado. El licenciado en alto rendimiento, Diego Jacobi, es un apasionado por el deporte, le gusta andar en bicicleta, correr, da clases de spinning. Y entre otras cosas de las locas que hace y de las muy divertidas y que le encantan, es volar. Pero no volar en un avión, volar en un parapente. Él aceptó el desafío de venir a este programa, a este living, pero también me hizo una propuesta, adelante de la cámara, que yo también tenía que ir a volar con él. Así que, bueno, quedó documentada la propuesta. Esperemos que en algún momento la pueda cumplir. Le cuento a mis amigos, a mi mujer, le digo, ahí arriba me siento como... Creo que estoy mucho más cómodo ahí arriba que en este sillón ahora. ¿En serio? Qué locura, ¿no? Qué lindo, qué lindo, qué experiencia. Sí, sí, la verdad que el vuelo es hermoso. Esta actividad es genial porque yo digo que es la mezcla justa entre paz y adrenalina. Porque por momentos te sentís como adrenado, pero también hay una mezcla, una combinación justa de paz porque nosotros tenemos la posibilidad de poder apagar el motor allá arriba y nos vamos, no sé, a mil, mil quinientos metros y apagás el motor y sos un pájaro. La vela vuela, ¿no? En realidad, de hecho, el aterrizaje se hace con motor apagado, entonces... Claro, el motor lo necesitas prender para subir. Para subir, en realidad, como estamos acá en la llanura, no hay montañas para tirarnos, necesitamos el motor para subir. Y bueno, podés andar todo el día como todo si querés, pero también es muy bonito apagarlo. Claro. Y no sentís ningún ruido más que el viento trabajando sobre el ala y el viento veándote en la piel. Yo digo que lindo, pero no me animaría a perder, ni loco. Yo vine acá, delante de la cámara te voy a decir que te voy a llevar, y no podés decir que no. No podés decir que no, bueno. Dame la mano. Vanessa González nos dio música, nos alegró con su sonrisa, con sus hermosas interpretaciones, nos dejó un montón de vivencias y también nos regaló una hermosa interpretación que vemos a continuación. Cuando fui para la pampa, llevaba mi corazón, contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz. Cuando vi de los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol, o a la sombra de las leyes el refinado ladrón. Y arriba quemando el sol. Las hileras de casucha frente a frente, sí señor. Las hileras de mujeres frente al único pilón. Cada una con sus baldes y su cara de aflicción. Y arriba quemando el sol. Santiago Rosso es un talentoso artista lujanense que brilla en la calle Corrientes, fue premiado hace muy poco en una obra y además es director del Teatro Trinidad Guevara y director del Coro Municipal. Pero más allá de eso nos contó qué es la música, qué es la concepción, qué significan para él los creadores de la música. Y en un muy interesante intercambio de ideas, esto nos dejaba Santiago sobre esa temática. Este aparato hermoso que inventamos, que es la música, que está hecho a la escala del hombre, que es perceptible para el hombre. Yo no sé los animales que perciben, evidentemente algún goce experimentan, pero definitivamente no es en el mismo grado que el ser humano. Eso es un hecho, digamos, porque no es la misma percepción, evidentemente hay algo interesante en ellos, pero desde lo nuestro a mí me gusta pensar esto de que si hay algo superior, la música es el medio con el cual accedemos, como una especie de transductor, es como una especie de intérprete. Sí, claro. Entonces ahí todo se maneja en términos más, en términos posibles, porque si no, es todo magia. Y no es magia, es física pura. La licenciada de nutrición, Mónica Mazarin, dejó un poco de lado lo que es el centro-pesismo y habló un poco también de no de las dietas, sino de los nuevos hábitos para la alimentación. Son muy buenos conceptos, muy buenas recomendaciones para que todos ustedes puedan escucharla. Habremos de cambios de estilo de vida, un montón de situaciones mucho más positivas. Inclusive hasta en la consulta, yo he muchas consultas que no peso. No peso, o sea, salir del peso-centrismo, de esa cosa que la consulta solamente llegas. ¿Cómo anduviste? ¿Cómo estuvo tu vida? Bien, listo. Subamos la balanza. Ay, bajaste dos kilos, fabuloso. Vení en dos semanas. Eso es peso-centrismo, es estar todo centrado en el peso. ¿Y cómo haces para salir? Pongo logros, pongo metas, valoro, los ponemos en conjunto o a veces identifico un cambio. Mirá, ayer justo una paciente, yo cuando arranco el tratamiento con alguien le pido un registro alimentario. Es decir, una planillita donde anote todo lo que comí durante una semana. Cuanto más nivel de detalle ponga, ahora estoy implementando más la foto, pero la foto me saca el análisis. Entonces, si no tengo más remedio, llego a la foto. La foto es más cómoda para mí, pero evita esto que yo te quería decir. Una paciente anotó todo lo que sea y sola se dio cuenta el alto consumo de gaseosa que tenía. Ella sola en esa semana. Y dijo, no, soy un desastre, voy a cambiar por agua. Y empezó a tomar agua y lo socializó con toda su familia y me dice, después de tres días de no, de haber dejado la gaseosa, se sentía bárbara. Y yo dije, ¿ves? Esto es un logro. Esto es algo donde vos... ¿Objetivos cortos? Cortos y que sean acumulables. Que ese cambio te quede a vos. El intendente Leonardo Votto dejó muchísimos títulos cuando pasó por el living de uno más uno. Habló de la política, habló de la gestión, habló de su familia, habló de lo que aprendió como intendente. También habló de las cosas que no se ven, de las cosas que por ahí hasta un poco se sufren siendo un mandatario de tan alto rango. Y en un momento habló de la soledad del poder. Muy interesante escuchar al intendente Leonardo Votto haciendo esta reflexión. Cansancio, dudas, soledad. Poder estar rodeado de toda la gente, tener un equipo muy bueno como el que tengo, gente en la cual uno se apoya mucho. Pero hay veces que uno siente soledad. Es la famosa frase, la soledad del poder. Hay que tomar decisiones complejas, difíciles, y uno las termina tomando solo. ¿A eso le decís, a esa acción, por ejemplo, le decís la soledad del poder o la soledad? No, pero son las cuestiones más complejas. El que está a la cabeza tiene que tomar la decisión. Y esa decisión la toma uno mismo. Es una decisión que se toma en soledad. Y a veces uno duda y a veces tiene incertidumbre. Pero bueno, las decisiones hay que tomarlas, los lugares hay que ocuparlas. Pero bueno, ahí estamos. El ambientalista Corino Grifini, un apasionado por el medio ambiente, el cuidado de la naturaleza y fanático de las aves y los animales, nos decía el porqué, su pasión desde chiquito, cómo fue descubriendo todo esto, cómo indagaba en las bibliotecas, qué libros compraba y a partir de ahí cómo comenzó su camino, su pasión por todo esto que le mencionaba. Lo escuchamos muy atentamente, lo vemos a Corino Grifini. Tengo hoy en día una biblioteca que arranca en ese momento con más de 200 libros específicamente de aves o naturaleza. Y siempre sorprendían los libreros porque yo hablaba con ellos, tenés este, tenés el otro, que por alguna revista que venía de afuera encontraba el título. Y a partir de ahí creo que nace toda esta inquietud y el conocimiento que uno va adquiriendo a través de la educación también. Tuve la suerte, fui a una escuela de barrio, la escuela 2, la adoro como escuela, en ese momento el nivel académico era muy bueno, de la escuela como escuela de barrio. Y de ahí después a la normal, también en el ámbito local, por supuesto. Y nada, mis señoritas, tuve la suerte de que en ese momento señoritas, muy poco docente varón había en esos niveles. Y también interesadas por mi interés, me acompañaron en esa situación y me dijeron, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, y me fueron como conduciendo. Igual yo tenía como un espíritu propio, pero hubo una conducción desde la escuela. Y la detección temprana de esto desde las docentes. Hoy Cachín Rivada, sin dudas, es un referente muy importante en la rama sindical aquí en la ciudad de Luján. Es una de las personas más importantes en la CGT regional. Y además tiene un puesto muy importante también en la federación del sindicato Luz y Fuerza. Más allá de eso, nos contaba de cómo forjó todo esto con la cultura del trabajo y el legado que le dejó su papá y su mamá. Yo nunca tampoco me dediqué a una sola cosa, sino yo siempre hice todo lo que podía. Todo lo que pudo, lo hago. Y no duermo la siesta, digo. Yo siempre le digo a los chicos, se ríen. A los chicos digo a los compañeros, ¿no? Me dicen, sí, porque vos, sí, pero yo no duermo la siesta. Entonces, sí, también es otro mensaje. Y hoy, cuando tenés, cuando vos podés, no tenés que dormir la siesta. Tenés que durar. No dormir. No hay otra. No dormís en ningún sentido. En ningún sentido. Si te dormís, te velan, dice alguien, ¿no? Pero bueno, don Rivada era un capo el viejo. La verdad que los dos, ¿no? Sí. Mi vieja, la abuela María, mi vieja María también. Nos criaron sanos, con pocas cosas que sobraran, pero con lo justo y nos hizo... Vos fijate, uno le debe todo, más allá de la vida, de nacer. Pero te quedan un montón de cosas de ellos. Vos te vas, sin querer, vas copiando, vas mutando. Y una de las cosas, te digo, el tesón por el laburo, estar siempre bien, es decir, buscar todos los lugares donde vos podés ir haciendo algo. Entonces el trabajo está hecho. Lo social. Hablábamos de los trabajos cumplidos, de los trabajos hechos. Qué mejor esto, ¿no? Ahí está. Acá está la obra, digamos. Claro. Tú le seguiste el ejemplo. Yo siempre digo una sola cosa, por ahí ya se nos va el tiempo. Sí. Cuando estaba en el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, como Secretario Privado del Ministro, que es un amigo, Eduardo Sicaro, a veces caminando los dos, nos decíamos, porque él también es hijo de trabajadores, humilde, también era de luz y fuerza, y abrazados a los dos nos decíamos, mirá, mirá dónde llegamos, porque no nos olvidemos de dónde venimos. Exactamente. Ese es el tema. Yo digo, yo soy hijo del gaucho Rivada, y haber hecho la trayectoria, la carrera, con todas las dificultades y los errores que me pueden decir que pude haber cometido, estoy en lugares impensados de acuerdo a donde uno nació. María Teresa Tartaglia es una referente indiscutida del radicalismo aquí en la ciudad de Luján, pero también habló un poco de unirlas en las diferencias, que más allá de los colores políticos, ella trabajó e hizo un montón de cosas interesantes con distintos mandatarios, distintos intendentes, más allá de ese color político. Muy interesante escucharla para que muchos referentes hoy de la política local y también, por supuesto, de la nacional, tengan en cuenta. He trabajado perfectamente, inclusive en el rescate del patrimonio, en la presentación de proyectos, pero me han llamado, es decir, desde el doctor Prince, la doctora Rosso, el intendente actual, me han llamado para hacer proyectos, para presentar con todos. Yo no tengo problema, al contrario, porque cuando se trata de la defensa de un patrimonio o cuando se trata de hablar de una fecha patria, ¿cómo puede entrar la ideología? Es decir, si yo tengo que hablar de un símbolo patrio o tengo que hablar de una fecha patria o me piden que vaya a una escuela determinada para hablar con los chicos, ¿cómo puede entrar una ideología? Yo no entiendo. Por uno más uno, a mitad de año pasó Walter Panessi, flamante rector de la Universidad Nacional de Luján. Y se están cumpliendo 50 años de la fundación de esta tan importante universidad aquí en nuestra ciudad y, por supuesto, tenía que pasar por aquí, por el living de uno más uno y dejó muy, pero muy lindas reflexiones. Bueno, Mignone es un pionero de nuestra universidad. Hay un libro que es el libro que nosotros regalamos siempre, que es el libro de Mignone, que cuenta la historia de la universidad, pero comenzando justamente desde los inicios de la ciudad. De qué era la ciudad, cómo se construyó el misterio de la Virgen, cómo la Virgen quedó aquí, cómo diferentes militares vinieron a ofrecer sus armas a la Virgen. Y a partir de ahí, cuál fue la idea de la universidad, cómo se construyó esta idea de universidad, cómo se peleó para que tuviéramos una universidad en Luján. Habla, por supuesto, del cierre y de los hechos posteriores hasta el 92. Miñone hoy es un prócer para nuestra universidad, es una de las personas más destacadas de nuestra universidad. Tiene el triste destino de tener un familiar, una hija desaparecida, pero para nosotros Miñone es un estandarte. Por uno más uno pasó una leona. Tuvimos el placer de recibir aquí en el canal a Poito Calino, indiscutible jugadora de la Selección Nacional de Hockey Femenina de la ciudad, nuestra ciudad de Luján, orgullosamente. Y más allá de todo eso y dejar un montón de mensajes para las chiquitas que recién empiezan en este deporte, nos contó lo importante y el legado que es ser una leona. ¿Cuál es el legado que te dejan las que ya estuvieron y cuál es el ejemplo que tienen que dar ellas para las que vienen? Yo arranqué a entrenar y me acuerdo que tenía mi primer entrenamiento a Carlita Rebecki, a Piti de Lía, a Nueva Rionuevo, a Belén Succi. Uno va, si es observador, va aprendiendo mucho de esas jugadoras. Entonces entendés también lo que representás y la importancia que tiene. Entonces uno va adquiriendo todas esas cosas, esos hábitos, esos valores. Es muy grande lo que uno representa. Entonces tratás de cuidarlo día a día, de ir aprendiendo y transmitirlo. Hoy que por ahí me toca estar en otra etapa. Si bien soy joven y todavía tengo un montón por aprender, por ejemplo, a este sudamericano nos toca ir con un montón de jugadoras jóvenes. Que ya empezás, digamos, a transmitir. Claro, a que vean. Y me parece que para mí la mejor manera de transmitir es con el ejemplo. Entonces tratamos de, más allá de imponer, es educar, como lo han hecho con nosotras. Me parece que esa es la mejor manera de transmitir. Eduardo Rosso hoy lo conocemos por ser el responsable de Cinema Rosso, el cine de nuestra ciudad. Pero también es un apasionado por la música. Y, por supuesto, tuvo y está en distintos grupos musicales. Y, por supuesto, el arte, la música, el cine se juntan y es una fusión hermosa que a él y a mucha gente seguramente les da años de vida. Y esto es lo que nos decía Eduardo sobre eso. Siempre tenés, cuando vas a empezar, esa cosquillita, tampoco te transpidas las manos. Sí, eso te agarra. Hasta que hacés los primeros compases, no te podés llegar. Pero es bueno mantenerlo eso. Si no lo tenés, porque no lo sentís. Y no lo hagas más, si no. No lo hagas más. Es porque lo sentís. ¿Viste? Y vos esperás el tema, el tema que vos sabés en esta parte, te agarra ese escalofrío. Es hermoso. Además, no es fácil interpretar a los Beatles. No, no. Y menos Paul McCartney, mami. Y Paul McCartney como toca el bajo, además. Sí, sí. Tratamos de sacarlo mejor. Sale bien, sale bien. Sale bastante bien. Sale bien y yo lo recomiendo. Estamos bastante contentos. Así que, bueno, mirá. Es otra faceta después de tantos años y la verdad que me hace muy bien. Me hace muy bien. Me siento muy bien gracias a eso. Bueno, y el cine también me hizo sentir bien. Bueno, el cine... Para mí el cine fue una gran terapia. Sí. Cuando me tocó hacerlo. Y ahora para mí es una gran terapia estar con vuelta con la música. El referente de Flandria y capitán del actual plantel de Flandria es Andy Camacho. También un ejemplo de lucha, de perseverancia. Desde muy chiquito, dándole a la pelota con el apoyo de su familia. Casi llegando al final del programa, le dijimos que le hable la pelota y esto le decía. ¿Qué le dirías a la pelota? Perdón por maltratarte. No es para tanto. Y hacer lo que a uno le gusta y, bueno, eso se lo debo al fútbol. Desde que soy chico que juego y todavía van pasando los años. Ya ahora el viernes cumplo 30. Así que sigo jugando al fútbol y sigo sintiendo lo mismo que cuando era chico y se lo debo al fútbol. La pareja furor en TikTok que se hizo viral en la cuarentena, vale con bigote o vale y bigote, pasaron por este programa. Nos divertimos un montón, nos reímos muchísimo. Yo siempre les digo que son una pareja perfectamente despareja. Y bueno, entre tantas cosas, tantas anécdotas, su cambio de vida, porque hoy por hoy llenan teatros, nos contaban cómo es la experiencia del hombre y la mujer de una pareja cuando va al shopping. El domingo es lo peor que te puede pasar. Pero yo digo, ¿para qué van? ¿Para controlarnos? Si van con esa cara, no vayas. Y la verdad que tengo que ir a controlar, porque si no se desbanda todo. A la tarjeta. No, olvidate. Claro. No, no, vale, vale, ahí es. Y yo no entiendo, me gusta, soy como una especie de Benjamin Button. Yo soy, en el cuerpo de cuarenta y pico debo tener noventa, en realidad, porque va si el frapuchino caliente, el frío, no. Flaco, un café con leche. Claro, un cortadito, dame algo, sí, sí. Viste, tenés que ir a hacer la cola, lo pedís, después otro, con cara de feliz cumpleaños. Te llama, con el nombre. Bigote, bigote. Y vas con el vasito y tenés que esperar, no sé, no, no, no entiendo. No me digas, muffin, decime magdalena. Dale, dale, no hay una media luna de grasa. No me diga croissant, decime media luna. Yo quiero que a media luna se te pegan el paladar, viste, de grasa. De grasa, claro. Mujar el café con leche en la taza. Claro, todo me gusta. No, es todo así. Vos sabés que me siento un poco identificado. Por lo tanto, que ahí me pongo un poco de lado. Y después me genera envidia la vidriera. La vidriera me molesta, me saca la... Claro, vos lo ves y decís, che, qué buen jean, qué buena remera. Claro, puesto en un escarbadiente, queda bárbaro. Ahora, yo cuando me estoy poniendo el chupín ese, siento que soy un surfer australiano que se está metiendo el traje de neoprene. Y decís, no puedo ser feliz. Turismo, tate mitidero, es un referente en la ciudad, un especializado en lo que es turismo. No solamente local, nacional, sino también internacional. Nos dejó muchísimos consejos, muchísimos tips para la gente que empieza a viajar ahora o la que ya está viajando. Y para ver el turismo de otra manera, no solamente lo más popular, lo más conocido. El turismo, en distintas perspectivas, distintos puntos de vista, con la palabra de tate mitidero. En Argentina empezaron a hacerse importantes un montón de destinos que estaban muy como escondidos. y al haber un montón de gente queriendo viajar, bueno, empezaron a tener importancia. Y por supuesto, siempre lo digo, que el turismo a nivel nacional es importante no solo para los que quieren viajar. Es importante para el desarrollo del interior, para las economías regionales, para mantener las culturas y las costumbres, para evitar que los jóvenes se vayan en busca de progreso o de futuro y abandonen la transmisión de estas costumbres y de esta cultura que normalmente es verbal y es traspasado de generación en generación. Y si el turismo en el interior se corta o se ve dañado, hace realmente que muchos pueblos desaparezcan o que no puedan vivir del turismo y para seguir desarrollando su cultura, su gastronomía y demás, porque el turismo lo consume. Y ha pasado, por supuesto, la pandemia afectó mucho en esto. Y bueno, no quedaba otra que irse, porque a lo mejor el del almacén de Tilcara puede seguir viviendo, pero el artesano no. O la productora de queso de cabra ya no tenía un... Seguía teniendo sus cabras, que hay que mantenerlas, que hay que darles de comer y que hay que seguir sacando la leche y haciendo el queso, pero después no tenía quien lo consuma. Entonces todo eso se vio muy afectado. Yo lo comparo mucho con las estaciones de trenes del interior, que si el tren deja de pasar, desaparece ese pueblo. Y se empiezan a volcar todo a las ciudades, y empieza el hacinamiento, y empieza a faltar trabajo, y se desequilibra todo. El secretario general de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, nos habla un poco de cuál es su ideal, cuáles son sus ideales para el día de mañana tener una economía popular fuerte desde las organizaciones populares, y que esa economía popular, esas organizaciones sean cada vez más fuertes, y que sea una de las bases de la recuperación de la Argentina. Lo que ocurre es, hay un proceso de concentración económica que te hace muy difícil la puja distributiva, porque tenés, es cierto, la mitad de la población con un empleo que no le garantiza derechos. Y tenés otra mitad de la población económicamente activa, que está peleando, pero que a veces, muchas veces, no llega a tener ese sueldo, no le permite llegar a fin de mes. Y se sigue concentrando en la economía, y se sigue desarrollando una estrategia de fuga de capital, que es, las ganancias de las empresas extranjeras pasan a dólar la plata y se la llevan. Que eso se le llama fuga de capital, pero es legal, digamos. Nada se lo impide. Entonces, el gran desafío es ponernos de acuerdo, incluso aquellos sindicalistas que dicen que la mitad de la población no trabaja, ponernos de acuerdo en un proyecto de país donde rompamos ese eje de concentración económica que no nos permite salir adelante como país. Para eso, nosotros tenemos alguna idea que tiene que ver con el arraigo, la repoblación en Argentina, la producción de alimentos, una parte de la producción de alimentos, sobre todo algo de carne, de cerdo, de pollo, verdura, una cantidad de alimentos que pueden estar en manos de aquellos trabajadores que se organizan como movimientos populares. Inclusive hemos hecho propuestas concretas sobre tierras que son del Estado, no estamos hablando de tierras privadas, que están en condiciones de, si se invierte plata, están en condiciones de producir. Y que esto permitiría descomprimir los distintos conurbanos del país y empezar a repoblar la Argentina de otra manera. Caruso Lombardi, todos lo conocemos, es un técnico experimentado del ascenso y de primera división y además muy mediático. Le preguntamos 20 días antes de que empiece el Mundial, cómo le iba a ir a la Argentina, cómo le iba a ir a Messi, cómo le iba a ir a Scaloni. Y escuchen atentamente lo que decía Caruso Lombardi 20 días antes de que empiece el Mundial. Está más suelto la cara de Feliz la se lo nota, no lo ves con cara mala en un partido, sabes que cuando la agarra te lastima. Se lo nota más cómodo, más feliz en la selección que en su equipo. Todas las cosas lindas que nosotros queríamos de Messi, hoy la tenemos. Y va a estar cuidado en el Mundial, eso es lo bueno, va a estar cuidado en las patadas, en los roces y yo creo que lo van a ayudar a Argentina con Messi, creo que lo van a ayudar. No tengo ninguna duda, no lo van a perjudicar bajo ningún punto de vista. Para mí Argentina tiene que ser un partido catástrofe para que no llegue a la final. ¿Viste cuando juegas el mata-mata? Sí. Ahí que bueno, que te tiran los palos, que quedas afuera por penales. Pero si no, creo que es muy difícil que Argentina no llegue a estar en los líderes de arriba. Tiene que ser una fatalidad. Llegar a los siete partidos. Sí, tiene que ser una fatalidad. En su retorno, el flamante técnico de Luján, y por supuesto, ídolo como jugador, el gallego Oscar Mena, pasó por uno más uno. Estaba recién ahí iniciando su nuevo ciclo como director técnico. Y más allá de eso, nos dejó unas muy, pero muy lindas vivencias cuando él era jugador. Cuando recién empezaba a jugar en primera división en Platense, pero ya indirectamente, casi inconscientemente, se preparaba para un futuro para irse a jugar a Europa. Que yo jugaba en Cambacere, la B, era titular. Por la mañana trabajaba porque entrenábamos por la tarde. Repartía caramelo, chocolatine, todo eso en una furgoneta. Y por la tarde, jugaba en Cambacere. Cuando yo me fui a probar a, que me llevó un representante unos días a Setia como Platense, yo no desentonaba. No estaba al nivel de los jugadores platenses, pero tampoco estaba tan lejos. Quiere decir que medianamente yo me estaba preparando para eso. No sé si iba a llegar o no. No lo sé. ¿Qué pasó? Que mientras yo estaba en Cambacere, empecé a recuperar a Español. Yo no sé si esto lo conté alguna vez, si no va a ser primicia. Yo empecé a recuperar papeles, 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 papeles. Me pedía un día en el trabajo al Consuelo de Español. Juntaba papeles. De repente yo tenía el pasaporte español. ¿Qué lo pensaba? Por si el día de mañana me tocaba ir a trabajar. ¿No para ir a jugar? No. Yo digo, tengo pasaporte español. Si el día de mañana me va mal acá, me agarro el pasaporte español. Como tengo familia de España, me voy, me pongo a laburar y vivo allá. Claro. Hice pasaporte español, por tenerlo. Y claro, cuando Mallorca está buscando un volante por derecha y está jugando en la NU, ¿Qué ventaja tuve yo? Querían llevar un 8 o un 5. Y ellos están pensando en Iliana. Ahora Iliana, el 5 de gimnasia. André Iliana. El 5 de gimnasia. Sí. Y fui yo por pasaporte comunitario. Una hermosa charla, una muy, pero muy linda entrega fue la de Esteban Gómez. Psicólogo, muy conocido aquí en la ciudad de Luján. Tiene mucha habilidad para los medios. Habló muy claro, muy bien. Habló de distintas cosas. Habló de la pasión, habló del amor, habló de la amistad. Pero también habló de una problemática que se ve cada vez más en los seres humanos. El ego. El ego es esa necesidad que tenemos todos. No está mal tener ego. Volvemos a lo mismo que la pasión. Los excesos. Cuando uno tiene ese exceso de, bueno, yo, mi ombligo, mis intereses, mis elecciones, lo que me conviene. O sea, me transformo en un mercader. Todos mis vínculos son, a ver cuánto le puedo sacar, a ver qué rédito tengo. Bueno, ahí llegamos al egoísmo. El egoísmo es esa exacerbación de, bueno, mi altar es mi ego, yo. ¿No es lo mismo entonces el mal llamado, el yoísmo, que el egoísmo? O sea, el yo es una, todos tenemos un yo. Y está muy bien tenerlo, ¿no? Sí, sí. Digamos, esa instancia de nuestro aparato psíquico, de nuestra mente, si querés, que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con la autoestima, con la valorización, que tiene que ver cuando podemos ponerle un límite al otro, el otro por estructura va a avanzar y va a avanzar y va a decir, no, no, para, para, hasta acá. No, yo te doy hasta acá, no, hasta acá. Eso tiene que ver con la fortaleza yoica y también tiene que ver con el ego, porque vuelvo a repetir, ego no es una mala palabra, pasión no es una mala palabra. No, no, el exceso es malo. El exceso. Entonces, estamos en una sociedad que ha exacerbado mucho al ego. Por eso es una sociedad egoísta o egoica, como decimos, donde, bueno, sepa, date los gustos, la vida es hoy, dale. A ver, querés decirle a tu vecino, dale, no te contengas nada porque vos tenés que ser libre. Y sí, querés maldecirlo y anda, anda, porque es preferible, ¿no? O sea, yo, 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 yo. Y eso también está trayendo serios problemas, ¿no? A nivel global, inclusive. Y como último programa, como última entrega, tuvimos a la profesora de música y violinista, multi-instrumentista, Soana Spill. Y por supuesto, uno asocia al violín con la música clásica, con algo más, música más de alta formación, de muchísima más formación. Pero nos dejó esta canción que está súper de moda. Más de alta formación, de muchísima más, Tenga, 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 tenga. Tenga, 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 tenga. Claro, este es el tema de moda ahora. El tema, sí, el otro día que toqué la peatonal de Luján, toqué este y otros más nuevos. Te acompañamos en las padas. y es que la idea es esa también poder compartir la música y este instrumento tan europeo tan clásico puede hacerlo de forma popular y que la gente como que bueno esto fue un resumen de esta hermosa tercera temporada que tuvimos aquí en pares tv de uno más uno la verdad como le decía al principio muchísimas vivencias anécdotas un montón de historias han pasado distintos actores protagonistas de la sociedad algunos más conocidos que otros pero todos dejaron muchísimo aprendizaje en este living yo la verdad estoy muy pero muy contento no solamente por los que han pasado por aquí por este por este set por este estudio sino también por la gran recepción por la gran compañía que he tenido de ustedes del otro lado este año la verdad que fue hermoso escuchar y ver y recibir también las hermosas repercusiones las devoluciones de los distintos programas quiero agradecerles a todas las invitadas e invitados que vinieron aquí a todos los integrantes del canal de pares tv que me han dado la posibilidad otra vez de que esté otra vez al aire romina alejandro diego merini por supuesto todos los chicos no me voy a olvidar de ninguno entonces no lo voy a nombrar a todos a todos los chicos integrantes del canal que han colaborado para que este programa salga al aire muchísimas gracias también a todos los auspiciantes que hicieron posible este este programa a pura sangre que me viste a óptica ibiza a tata emitirio con bodega sargana y a toda la gente de que nos auspició la verdad que estamos muy pero muy felices con esta tercera temporada que hoy llega a su fin les deseamos el mejor de los años el 2023 y seguramente no vamos a reencontrar la próxima muchísimas gracias el ruido de la pirotecnia afecta gravemente a las personas con autismo y a las personas con discapacidades auditivas sumate a la campaña más luces menos ruido que tu festejo no sea el sufrimiento de otros municipio de luján y